¡Cállate! ¡Cállate! ¡Apúrate! No tenemos de feliz ¡Cállate! No tenemos de feliz Porque yo voy a la calle Que no quiero ni nada bien Y te pese a todo a mí No quiero el reto No quiero el reto La belleza no es para mí Este no es el otro Mi amor Te pese a todo Porque si es el reto Quiero el reto No puedo Bueno, bueno, bueno No quiero el reto No quiero el reto No quiero el reto No quiero el reto Mi amor por ti Cuando yo soy de la calle Y a tu tiempo regresé No quiero el reto No quiero el reto Ya no yo soy de la calle Yo te puedo creer No quiero el reto Ya no quisiera No te puedo querer porque soy de la calle Porque se cae en el cielo No te puedo querer Mira, no soy mujer, mi corazón me está muerto No te puedo querer porque soy de la calle No te puedo querer porque soy de la calle No te puedo querer porque soy de la calle No te puedo querer porque soy de la calle No te puedo querer porque soy de la calle No te puedo querer porque soy de la calle No te puedo querer porque soy de la calle No te puedo querer porque soy de la calle Soy de la calle, no me puedo creer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!